Niños y niñas, seguimos con las video reacciones, ya he reaccionado a la pelea del Indominus versus el Spinosaurus y a la del Indominus versus el Indoraptor, y en esta ocasión vamos a reaccionar a una que también llevaba esperando desde mucho tiempo, que es a la del Indominus versus King Kong, en esta ocasión seguirá el King Kong de 2005, obviamente vamos a poner al del Monsterverse, porque vamos, es que lo pisa y punto, vale, entonces este será el King Kong de 2005, y este video va a ser un 2 en 1, vale, porque he estado mirando y cada animación es aproximadamente 3 minutos, con lo cual pues, hacer un video para solo una animación de 3 minutos, pues no, entonces, pongo las dos partes en uno y ya está, vale, de hecho estoy planeando otro, que es de Godzilla vs Kong, vale, del mismo canal, y uno que sería un extra en el que Godzilla se encuentre con Superman, o sea, increíble, no me enrollo más, así que, vamos allá. Esta animación es más antigua, y aquí no la han puesto los Sony originales, y veis que pues, la calidad del 3D pues es incluso más baja, que las de las anteriores animaciones que traigo al canal, me va un poquito lagueado, no sé por qué, un poquito bastante, esto ha sido igual que en la película de King Kong de 2005, eh, no sé, sonido siquiera lo original, hostia, a lo pressing catch, eh, a lo WWE, ah, para arriba, jejeje, ja, 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 ja. Ah, petulzco. Eh, lo esquiva, ja, 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 ja. Vaya parte, sí, voy a sentir, entre, entre uno que no dan y una, y el otro que se está cayendo solo. ya era de esperarse que iban a ganar con o sea después de ver la película de conde 2005 en el que se carga como a no sé cinco tiranos aureus no lo sé pero por ahí va tres o cuatro no lo sé está vivo que dices después de la opción que se ha pegado ah bueno que faltaba automáticamente se pondrá en la parte 2 madre mía espacio patrocinado por calor y carlos carolina herrera me cago en la yo para pronunciar nombres me deberían pagar por esto para comprobar que esté en 720 perfecto son los sonidos de la película no te juegas igual esto también referencia juegas y word y a la música es la música de conde 2005 qué bueno ya pues para estar luchando contra dos estaréis estén en un huevo de mí no sé que bueno el otro es el mismo tiranos aureus se supone que el que lo enfrentó en phrasil world y sólo falta que ahí atrás salga un mosas a hoy porque vamos por sencillo y 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 se cargaba el botón de suscribirse vale 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 aquí lo voy a parar esto es ya lo que voy a presentar en el próximo vídeo lo he dicho gente espero que os haya gustado ha estado muy bien eh me he ido bastante lagueado por el tema de que mi móvil es una mierda y porque internet es una mierda pero bueno se hace lo que se puede no like suscribiros activa campanita tenéis el link de ambos vídeos en la descripción un saludo a todos y a todas y hasta ahora que voy a hacer el otro vídeo de las otras dos animaciones adiós y y y y y y y